La circulación de trenes por el interior de la nueva estación de la Sagrera ya es una realidad. La R1 de Rodalíes, la línea Barcelona-Mataró-Massanet, ya circula por las nuevas vías soterradas, un tramo de casi dos kilómetros. ADIF ha ejecutado las últimas actuaciones para hacer posible el tráfico ferroviario. Este hito es un paso más en la modernización y en la transformación del ferrocarril en Cataluña. La futura estación de la Sagrera está llamada a ser una infraestructura de referencia en alta velocidad y a convertirse en la gran estación de Barcelona, junto a Sants. También permitirá cohesionar barrios y generar grandes beneficios para la explotación ferroviaria. Gracias por ver el video.